Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Bezio y sus invitados. Solo por divoxradio.com Bueno, y como lo dijimos en la presentación, vamos de inmediato con nuestra entrevistada de hoy. Es una invitada, la invitada que tenemos hoy día viene de regiones, viene de la región de Antofagasta. Ella es la directora ejecutiva del CIPTEMIN, es Cintia Torres. Cintia tiene una carrera muy dilatada en el ámbito de investigación. Lleva esta experiencia en esa área. Ella es química de la Universidad de Antofagasta y también tiene un doctorado de la Universidad Tecnológica de Tennessee. Y ya lleva un par de años liderando lo que es el Centro de Pilotaje de Tecnología Minera. Y te damos la bienvenida, Cintia. ¿Cómo estás? Bienvenida a Legal Lab. Hola, Fernando. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Pablo, gracias por estar acá y por la invitación a la radio. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y vamos de lleno con la primera pregunta. Cuéntanos un poco cómo nace el CIPTEMIN y qué es el CIPTEMIN para nuestros auditores que no lo conocen. Bueno, el CIPTEMIN nace gracias a la colaboración de cinco universidades, que son actualmente las universidades socias del CIPTEMIN. Dentro de ellas está la... Esto fue liderado por la Universidad Católica del Norte de acá de Antofagasta. A la vez se colaboró con la USAT, la Universidad Adolfo Ibañe, INACAP y la Universidad de la Serena. Entre ellos fue un llamado de CORFO, de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, a poder crear los centros de pilotaje. Por dos razones. Generalmente los proveedores de la minería no tienen espacios para poder probar ya a escalas industrial o industrial sus tecnologías. Por lo tanto, recordemos que está el TRL, que es la madurez de la tecnología, que va del 1 al 9, ¿cierto? Nosotros tomamos las tecnologías en TRL 5 y por eso es que nacen estos centros de pilotaje para poder nosotros colaborar con el ecosistema de mineros específicamente para poder brindar estos espacios a los proveedores de la tecnología para que después puedan ojalá comercializar su tecnología, todo lo que es los temas de transferencia tecnológica. Y a la vez, por parte de las mineras, también las mineras les cuesta asumir un riesgo, ¿cierto? Uno tiene que tener las dos miradas, tanto del proveedor como de la empresa minera. Les cuesta asumir un riesgo de incorporar dentro de su cadena productiva a tecnologías que no han sido probadas anteriormente a una escala industrial. Porque recordemos, ¿cierto? A veces a nivel de laboratorio van funcionando, pero ya a medida que se va haciendo un escalamiento o ya directamente en escala industrial, en los ambientes agresivos que a veces son en muchos casos en las plantas, en las empresas mineras, cuesta de que las empresas mineras asuman ese riesgo. Y es por eso que nacen estos centros de pilotaje, hay dos centros de pilotaje, que es el Centro Nacional de Pilotaje y CIPTEMIN, que es el Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras, que está localizado en la región de Antofagasta, pero que no solamente trabaja con tecnologías de Antofagasta, si bien es cierto es el fuerte, pero sí también colaboramos a nivel nacional tanto con las diferentes mineras como también con los diferentes proveedores de la minería y los innovadores, que la idea es poder, cierto, apoyarlos en todo lo que es, en los temas tecnológicos enfocados a las diferentes tecnologías mineras en diferentes áreas. Nosotros principalmente tenemos cinco grandes áreas que están enfocadas ya sea a la hidrometalugía, procesamiento, minería subterránea, minería a cielo abierto, también todo lo que es la minería inteligente y también todo lo que es equipos y productos. Esas son las grandes áreas que actualmente está trabajando CIPTEMIN, enfocados a lo que es la validación tecnológica y obviamente los pilotajes. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida también, no te hayas saludado en vivo. Oye, y cuéntanos cuáles son, a tu entender, los principales desafíos que está enfrentando la industria, y cuéntanos de un par de casos, por favor, de, a través de la gestión que han hecho ustedes, cómo han ayudado a resolver o ayudado a empezar a resolver esos problemas. Nosotros principalmente, bueno, nuestros desafíos están enfocados actualmente en la mediana minería. Si bien es cierto, nosotros tratamos de enfocar tanto en pequeña, mediana y gran minería, pero algunos de los clientes de CIPTEMIN quizás sus tecnologías no van a ser abordadas por la gran minería porque son temas que ya tienen resueltos. Porque la realidad entre la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería, obviamente es muy diferente. Los desafíos son muy diferentes. Actualmente nosotros estamos trabajando con dos proveedores, uno de ellos que es Duhovit, que es una empresa proveedora que está apoyando en todo lo que es la parte de automatización o temas ya más de digitalización a Enami. Que Enami, cierto, todavía tiene plantas un poco más antiguas y que obviamente estos saltos tecnológicos son de bastante interés. Por decir un ejemplo, pasar de una planilla Excel en terreno tomando datos, poder ir incorporando la tecnología en las diferentes saltas, ese es un gran desafío para nosotros. También poder ir incorporando temas de drones o temas de tronaduras, diferentes dispositivos de tronaduras también en las empresas mineras, específicamente en rajo abierto, en cielo abierto en las mineras, también esos son al menos dos de los grandes pilotajes que hemos realizado que vemos que está llegando a un buen puerto. Oye, Cintia, y déjame hacerte una pregunta, porque sobre todo para nuestros auditores, yo no soy experto en el tema, pero me imagino que también nuestros auditores tendrán la misma consulta. Cuando tú hablas de mediana minería, uno trata de hacer el símil como con la mediana empresa y no tiene nada que ver. La mediana minería es muy parecido a lo que probablemente en el resto de las industrias es una gran empresa por los volúmenes. Cuéntanos, ¿cómo crees tú, si es que acaso es verdad, que ha impactado lo que han hecho, por ejemplo, en este tipo de soluciones que tú nos has comentado, en relación al día a día de estas empresas, de estas medianas, que es tremendo lo que tú dices, digitalizar, traer tecnología. ¿Han visto un impacto que ustedes digan, oye, vamos muy bien en esto? ¿Cuál es el feedback que reciben de las empresas también? Sí, nosotros recibimos el feedback de las empresas, especialmente en estos temas tecnológicos, pero también el hecho de que nosotros con las empresas mineras pasamos a ser el revisor de la tecnología, que efectivamente está en la madurez que se necesita. Porque, ¿qué nos dice la mediana minería? Mira, nosotros abrimos las puertas a... Porque a veces, antiguamente entraban, no sé, tengo un contacto en la planta X, el jefe de planta o el superintendente o, no sé, algún viejito, yo les digo así viejito porque así trabajamos en la minería, que entran con la tecnología, pero efectivamente ahora nosotros somos los que hacemos el filtro y decimos efectivamente la tecnología está en una madurez que no te va a afectar tu producción. Porque ese es el gran miedo de las empresas mineras, que digan yo voy a incorporar esta tecnología y no sé, se cae la planta, se daña un equipo o cualquier problema operacional. Nosotros como CIPTEMIN también damos ese apoyo y seguridad a la empresa minera de que vamos a tomar todos los resguardos operacionales de seguridad, temas de medio ambiente en la empresa minera. Por lo tanto, también desde el punto de vista de la mediana minería, ellos están bien agradecidos de la gestión que se está haciendo con CIPTEMIN, porque también ellos nos dicen, mira, me están ofreciendo esta tecnología, ustedes como CIPTEMIN la pueden evaluar si efectivamente hace lo que dice que hace y si efectivamente está con la madurez tecnológica que no me vaya a poner en riesgo la planta o el área productiva. Es súper interesante. Eso es lo que vemos. Es súper interesante, Cintia, porque ustedes vienen a cerrar una brecha que se identificó como una política pública, que era una realidad, pensaba principalmente desde el punto de vista de que las tecnologías que surgían de la universidad, del centro de investigación, salían con un estado de desarrollo todavía bastante inmaduro, llamémoslo así, para que fueran adquiridas por la industria. Y precisamente estos centros de pilotaje vienen un poco a cubrir esa brecha, a transformar ese puente, pero tú lo decías, no solo se transformó en algo unilateral de tecnologías de universidades para la industria, sino también en un servicio que ustedes le prestan a la industria. Y ahí es donde me gustaría preguntar, más o menos, cómo ustedes se conectan con otros actores del ecosistema cuando surge algún tipo de desafío o surge alguna tecnología para validar. La innovación requiere de colaboración. ¿Cómo lo hacen ustedes y cuál es el modelo de gestión de estas innovaciones que van surgiendo? El modelo de gestión que nosotros tenemos, a ver, colaboramos a parte de las cinco universidades socias, nosotros contamos con co-ejecutores y con instituciones claves para nuestro centro. Por ejemplo, tenemos que hacer todo lo que es el tema de la evaluación de la maduridad tecnológica y dentro de nuestros co-ejecutores se encuentra Optimiza, que es una empresa de ingeniería. Porque a veces solamente dicen, no, mira, sabes que yo quiero instalar un sensor en la celda X, pero la instalación del sensor requiere también temas de ingeniería, dónde se va a colocar el sensor, si lo voy a colocar a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, cómo va a quedar después, cómo voy a medir los datos efectivamente en la posición que está o no está, me va a entregar la información que yo necesito. Por lo tanto, nos apoyamos con las empresas de ingeniería para todos estos temas, nos apoyamos también en la vigilancia tecnológica, trabajamos con el hub apta, con las hoteles de las universidades también que nos van apoyando en saber dónde también va la industria. Por lo tanto, el ecosistema que actualmente tenemos va desde el punto de vista de la academia, como de empresas de ingeniería, otras empresas proveedoras de minería, y nos vamos conectando, ¿cierto? En decir, mira, esta es la tecnología que tenemos, o incluso dentro de la misma empresa minera, porque a veces las empresas mineras son reacias quizás a compartir sus dolores o sus desafíos, pero sí también nosotros a través de CIPTEMIN vamos viendo cuáles son los desafíos y los dolores de las empresas mineras para nosotros en nuestra portafolio de tecnologías, también lo vamos revisando. Por lo tanto, son varios actores que trabajamos actualmente con CIPTEMIN, como les digo, de diferentes formas, como co-ejecución, como universidades socias, como socios estratégicos, por lo tanto, ese es el modelo de gestión que actualmente tenemos, y también, obviamente, cuando llegan las tecnologías, tenemos que hacer una revisión del espacio de prueba. Porque tú lo decías recién, Fernando, de las universidades dicen, no, esta tecnología está inmediatamente para ser probada a escala industrial, pero tenemos que evaluar todos los temas de ingeniería, de condiciones operacionales, también trabajamos con asesores expertos, obviamente que vengan de la academia, pero la idea también es que tengan por lo menos tres a cinco años de experiencia en la industria. Que también ellos nos pueden apoyar en temas tan específicos, porque pueden llegar tecnologías que pueden ser en un área que podemos encontrar diez, veinte asesores, pero pueden haber algunas tecnologías que son dos o tres expertos en Chile, y tenemos que también empezar con la colaboración internacional. Por lo tanto, es bien amplio la forma de colaboración que nosotros tenemos actualmente, dependiendo también de las necesidades, porque cada tecnología es un mundo. Cada tecnología es un mundo y de diferentes necesidades. Y ahí, Cintia, también, tomando con la misma línea del rol que tiene Ciptemin dentro del ecosistema, que es un importante rol, que respondió también a una política pública. Hace unos días escuchaba una entrevista en CNN al nuevo ministro de Ciencia, Flavio Solazar, y hablaba del rol de lo público, del rol público de construir ecosistemas de innovación. Me imagino apuntando a iniciativas como esta. ¿Cuál crees tú que es el rol del Estado en el ecosistema de innovación en nuestro país? ¿Tiene que seguir promoviendo una intervención más activa, promoviendo este tipo de iniciativas, o ya, derechamente, empezar a dar paso a que los privados empiecen a tomar este rol? Yo creo que debe de ser ambos. Actualmente, si bien es cierto, todos estos centros o todo esto lo está financiando gran parte el Estado, que creo que, no sé si me van a retar, pero sí creemos que la parte privada es necesaria que aumente la inyección de recursos en estos temas de innovación, porque es clave para poder seguir avanzando. Pero creo que debería de ser ambos. Podríamos, a lo mejor ahora no, desconozco los porcentajes, pero sí el Estado actualmente es el que se ha hecho cargo de estos temas y también lo agradecemos. En conjunto con el Estado, especialmente Corfo, con el Ministerio, nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Ciencia, Ministerio de Economía, Ministerio de Minería, ellos también tienen ciertas líneas de financiamiento, pero también a diferentes escalas. Entonces, la idea, porque a veces lo que nos dicen, ¿cierto?, es terminó el proyecto, lo revisan, que las rendiciones financieras y las rendiciones técnicas queden listas y ahí quedó la tecnología. La idea es poder también ir tomando las diferentes líneas de financiamiento, ver cuál fue la tecnología, en qué nivel quedó de la tecnología y ver también cómo se va avanzando con ellos. Pero también la idea es poder presentar este portafolio de tecnologías a la industria minera, que también a ellos les permita resolver un desafío. Porque ¿qué también nosotros vemos? Yo digo, mira, ¿sabes qué? Préstame la celda Electrowinning, por decir, alguna línea de la empresa minera para hacer esta prueba, pero a lo mejor la empresa minera no tiene problemas en Electrowinning, pero sí me está haciendo un favor, entre comillas, de prestarme el espacio. Entonces, acá yo creo que es algo mutuo, algo que se ofrezca, que la oferta y la demanda tienen que conversar. Si bien es cierto, están también, por ejemplo, Expande, que se encarga, ¿cierto?, de los diferentes desafíos, de las empresas mineras, pero también la idea es avanzar con el Estado y con las empresas mineras de la oferta. ¿Qué es lo que realmente están haciendo los proveedores? ¿Cuál es el desafío que quieren resolver? Cintia, y para que también sepan nuestros auditores, ¿qué tan innovadora es la industria minera y qué porcentaje o tiene alguna incidencia relevante la innovación nacional en lo que es la industria minera, tal como tú la ves el día de hoy, o viene más la innovación y el desarrollo tecnológico de proveedores extranjeros? ¿Cómo han visto eso ustedes? Yo creo que la gran minería es más extranjero, creo que quizás también estamos un poquito más en deuda en la gran minería de poder incorporar tecnologías chilenas. La mediana minería y la pequeña minería creo que trabajan también con tecnologías chilenas, son las que más, a lo mejor se atreven a innovar. Yo siento de que la empresa mediana y es lo que nosotros hemos visto internamente, están abiertas a asumir el riesgo. La gran minería también, pero creo que son desafíos quizás a largo plazo o otros que necesitan resolver inmediatamente y la verdad es que sí buscan más en el extranjero, porque son desafíos ya a mayor escala. Pero actualmente, al menos con Ciptemin, nosotros vemos de que es en la mediana minería y sí, ellos están optando también por el ecosistema nacional. Oye, yo me acuerdo que hace algunos años cobró algún tipo de furor en la industria minera estudiar acerca de la libertad para operar y el dominio público en tecnologías mineras. ¿Les han tocado consultas sobre ese tema? ¿Patentes caducadas o tecnologías que no fueron protegidas en Chile o que perdieron su protección, por ejemplo, por el no pago de tasas? A propósito del tema de vigilancia que tú comentas, ¿les ha tocado algo en relación a ese tema? Hasta el momento no nos han tocado caducadas, pero sí a punto de. Ya. Y ahí es donde realmente nos apoyamos con las empresas, con las organizaciones que trabajan en estos temas, ya sea de las hoteles, los hubs, para poder ver y dar las herramientas de cómo resolver estas temáticas. Ahora nosotros también como centro y lo quiero también recalcar, todo lo que es los temas de propiedad intelectual, lo ideal es poder probar las tecnologías que ya tengan al menos una solicitud de patentes para también evitar ciertos algunos conflictos de temas de propiedad intelectual, por lo tanto, dentro de los procesos internos para ingreso de tecnología, nosotros somos bien cuidadosos en ese tema. Porque sí, hemos tenido algunos inconvenientes, sí, sí. Oye, ¿y cómo han visto ustedes la relación que tienen con las mineras como potenciales clientes en la expectativa de la propiedad intelectual? ¿Les ha tocado que les digan, por ejemplo, oye, pero si esto lo hacen conmigo, quiero que compartamos la propiedad intelectual o quiero que, por ejemplo, tengamos alguna preferencia comercial al comienzo? ¿Es algo que ustedes tengan preparado que les haya sucedido hasta ahora, no? No, hasta el momento no, porque lo que nosotros tenemos como acuerdo con los clientes es que ellos llegan con su propiedad intelectual y si hay un desarrollo o algo, la verdad es que nosotros no nos metemos en esa negociación. La idea es que ellos puedan resolver, pero hasta el momento no hemos tenido esa solicitud de parte de alguna minera o de algún cliente o algo que quieran ser parte de la propiedad intelectual, hasta el momento no. Eso lo vemos previo al pilotaje. La idea es que todo eso esté resuelto antes, sí. Súper importante, yo creo que parte de los grandes mitos que de repente se escuchan es que grandes empresas quieren apropiar todo, quieren quedarse con todo y lo que tú nos comentas también lo escuchamos con Fernando, como decías seis meses atrás, hoy día el espíritu más colaborativo de querer hacer innovación y no pelearse por a lo mejor cosas o titularidades que no correspondan y obviamente que es muy bueno eso. Oye, nos están, me están, cuéntanos porfa cómo ves tú eso también, eso en algún momento nos decían, nos decían, mira, es que sabes que yo probé en X Minera y me dijeron que ellos probaban, si ellos no prestaban el espacio y la tecnología era de ellos y no la podían comercializar a otra empresa. Por eso es que al hacerlo con Sipte Min, la idea es que poder evitar esos temas, que ellos también puedan comercializar en otras tecnologías y no amarrarse con un cliente. Cintia, de hecho, se nos pasó volando este primer bloque de entrevista y nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical para volver con algunas preguntas más sobre el ecosistema de innovación y quiero que nos cuentes de una iniciativa que es Innova Más Pyme, que es el vínculo que ustedes están teniendo también con emprendedores locales, con pequeños proveedores también de la minería también, y qué otras iniciativas están impulsando en temas de emprendimiento. Así que nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa musical y retomamos la entrevista con Cintia Torres, directora ejecutiva de SIPTEMIN.